Hola buenas, hoy lo que vamos a hacer es un postre, es tiramisú, un plato típico de Italia. Vamos allá. Para hacer el tiramisú necesitamos los siguientes ingredientes, 4 yemas de huevo, 3 claras de huevo, 90 gramos de azúcar glas, 2 cucharadas de licor de amaretto, 60 gramos de cacao en polvo puro valor, una pizca de sal, 2 buenas tazas de café, 250 gramos de mascarpone y 12 soletillas de bizcocho. Después de explicar todos los ingredientes voy a explicar un poquito el planteamiento de la receta. Por un lado vamos a montar las yemas, por otro lado vamos a montar las claras, luego vamos a juntarlo todo con la crema mascarpone y luego comenzaremos con el montaje. Es súper sencillo, vamos allá. En primer lugar lo que vamos a hacer es montar las yemas. Para las yemas lo que necesitamos es las yemas, la mitad del azúcar glas, 2 cucharadas de licor de amaretto, 2 cucharadas soperas, 1 y 2. Cogemos el batidor, la máquina batidora y lo que vamos a realizar es lo siguiente. Lo ponemos al baño maría, este cazo tiene agua, agua caliente, no hace falta que esté hirviendo, agua caliente. Lo vamos a batir hasta que más o menos doble su volumen. Comenzamos. Bueno, pues ya lo tenemos. Lo he tenido 3 minutos batiendo al baño maría. Os enseño la consistencia que tiene que tener. Sería algo parecido a esto. Mirad. Esto ahora lo reservamos. Por otra parte. Esto ya no lo vamos a necesitar. Fuera. Por otra parte. Montamos las claras. Para montar las claras necesitamos. Claradobo. El resto del azúcar glas. Y muy importante. Una pizquita de sal. Con las mismas varillas podemos montar. Lo vamos a tener también unos 3-4 minutos. hasta que veamos una crema esponjosa. Vamos allá. Bueno, pues esto ya lo tenemos. Estos son los 5-6 minutos. Para montar las claras. Y este es el resultado. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cogemos un bol. Vamos a deshacer el queso más carapone. Con la ayuda de un tenedor o una cuchara. Lo he sacado una hora antes de la nevera para que no esté tan frío y no cueste tanto. Le damos unas vueltas. Y ahora mezclamos las claras montadas y las quemas. Vamos a deshacer el queso. Ahora lo que vamos a hacer es mezclar todos los ingredientes que tenemos ya en este bol para que se quede una masa homogénea. Y está todo bien mezclado. No tiene que tener ningún grumo. Tiene que estar todo ya homogéneo. Y ya lo tengo. Si tienes el queso fuera de la neverón ahora, te va a permitir que esto te cueste poco. Chapo, como diría mi padre. Bueno, ahora queda, finalmente vamos a hacer el montaje. Solo queda eso. ¿Vale? Se puede realizar o bien en un recipiente, ¿vale? Un tupper o algo de cristal. Yo lo que voy a utilizar son moldes individuales. En este caso voy a utilizar vasitos de cristal. Para la cantidad que os he dicho me salen seis vasitos. Como este. Lo siguiente que vamos a hacer es poner aquí el café para poder mojar las soletillas. En cada vaso vamos a poner una base de soletilla una capa de crema cacao una base de soletilla una base de crema y cacao. Y con eso hemos terminado. Mojamos la soletilla en el café partimos por la mitad porque este recipiente no me permite ponerla entera ya tenemos una. Así lo realizaremos con los seis. Bueno pues ya tenemos la primera capa que es la base de bizcocho mojada en café y vamos a ponerle la masa que hemos obtenido con los demás ingredientes. Más o menos habrá que poner la mitad del contenido. Porque la otra mitad es para la siguiente capa. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle cacao en polvo. Cacao puro en polvo. Con la ayuda de un colador lo vamos a hacer. Mirad. Ya tenemos esto. Ahora lo que vamos a hacer es la misma operación. Ponerle otra capa de bizcocho mojado en café. Ahora a continuación continuamos con otra capa de la crema que hemos obtenido. y lo que vamos a hacer Compartimos bien y finalmente ponemos la última capa de cacao en polvo. Bueno, pues este es el resultado final. Para comerlo lo que tenéis que hacer es dejarlo en la avenida 24 horas. Y es un plato sencillo y súper bueno. Espero que os haya gustado. Bueno, y para finalizar, como siempre, vamos a hacer un troco de magia. Tenemos aquí un paño de cocina. Nada por aquí, nada por acá. Nada encima de la mesa. Vamos a coger el paño y lo que va a hacer el paño, mágicamente, va a empezar a subir del centro. Como podéis ver, arriba, 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 abajo, abajo, abajo. Dejamos el paño. Y esto es magia.